En este video, te mostraré cómo puedes ver la foto de perfil de Instagram de alguien en tamaño completo, porque como puedes ver ahí mismo, las fotos de perfil de Instagram son un poco pequeñas. Entonces, en este video, te mostraré cómo puedes ver estas fotos de perfil de Instagram en tamaño completo. Ahora puede hacer esto en su PC de escritorio, pero también puede hacerlo en iOS, Android y prácticamente en cualquier teléfono, y desde cualquier teléfono, no importa. Así que asegúrate de prestar atención y luego te mostraré exactamente cómo hacerlo ahora mismo. Vaya a Google y busque InstaDP de tamaño completo. InstaDP de tamaño completo, luego haga clic en el sitio web instadp.com, que es este sitio web. Luego, a continuación, desea hacer clic en cómo buscar nombre de usuario. Quiere escribir el nombre de usuario que desea descargar o ver, me refiero a ver su foto de perfil. Así que voy a hacer clic en cristiano. Y luego, en realidad, quieres hacer clic en tamaño completo, que está en el medio. Y luego, allí mismo, puedes echar un vistazo a su foto de perfil en tamaño completo. Puedes hacer esto con absolutamente cualquier persona. Permítanme hacer Kim Kardashian solo para demostrarles que esto realmente funciona. También puedes hacer esto con perfil privado, me refiero a cuenta privada. Así que no importa de qué cuenta quieras ver una foto de perfil, como puede ver allí mismo, esto funciona con cualquier persona. Si te sirvió, asegúrate de suscribirte al canal y dejar un like. Muchas gracias.